Número 10. La necrópolis del Vaticano. Oculta debajo de lo que podría decirse que es la basílica más famosa del mundo, se encuentra una auténtica ciudad de muertos. Esta macabra necrópolis se encuentra justo debajo de la basílica de San Pedro de la ciudad de Vaticano. En la superficie hay una maravilla mundial, una estructura llena de bellas obras de arte fascinantes frescos y cientos de años de historia, pero cinco pisos abajo escondido en la oscuridad del subsuelo, hay una ruina que se remonta a la fundación original del Imperio Romano. El altar de San Pedro está en la cúnspide de toda la historia. El altar está apilado sobre dos mil años de huesos, con los cuerpos de muertos escondidos debajo. Muchos de los cuerpos enterrados debajo de la basílica ni siquiera son cristianos. El cementerio más antiguo data del siglo I después de Cristo y fue utilizado por paganos, y encima de eso hay otro nivel de entierros del siglo V. Este es un poco más interesante porque es una mezcla de paganos y cristianos, un mausoleo de una época en que los paganos de Europa se estaban convirtiendo lentamente al catolicismo. Estos dos niveles por sí solos representan aproximadamente el 90% del tiempo que el Imperio Romano estuvo en el poder, entre los años 27 a.C. y 476 d.C. Aunque la basílica de San Pedro es lo que todos conocen y por lo que la colina es famosa, fue un lugar sagrado durante mucho tiempo. En otro giro sorprendente hay una iglesia escondida enterrada debajo del piso de la basílica y encima una iglesia más reciente del siglo XII. La basílica de San Pedro es realmente la última incorporación aquí, construida sobre una historia mucho más antigua. Número 9. La muerte del Papa Juan Pablo I. En septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I murió repentinamente y sin previo aviso. Su muerte se produjo solo 33 días después de haber sido elegido para el puesto de la Santa Sede. Lo inusual en este momento fue que surgieron informes contradictorios sobre las circunstancias de su muerte inesperada. Aparentemente hubo anomalías en el certificado de defunción y hasta el día de hoy nadie está completamente seguro de lo que le sucedió a uno de los papas con la vida más corta en la historia de la iglesia. Lo que sí tenemos son muchas teorías de conspiración, cualquiera de las cuales podría ser una real. El único problema es que no tenemos suficiente evidencia para decir cuál es la correcta. Hay una teoría sobre el Banco del Vaticano, y los que estaban a cargo de esa ala particular del Vaticano eran tremendamente corruptos y estaban preocupados de que el Papa Juan Pablo I fuera a derribar el martillo. Supuestamente lo asesinaron para mantener sus finanzas seguras. La corrupción es real y está documentada. Sabemos que el director del Instituto para las Obras de Religión del Vaticano, una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, está metido hasta el cuello en la corrupción. Su nombre era obispo Paul Marquintus y fue acusado en 1982 por ser cómplice del colapso del Banco Ambrosiano y perder aproximadamente 3.5 mil millones. También sabemos que uno de los cómplices del obispo era un hombre llamado Roberto Calvi, quien era miembro de la ilegal logia amazónica italiana. Fue encontrado muerto en Londres en 1982, pocas semanas antes de que su corrupción se hiciera pública. Su muerte fue declarada autoinfligida, pero también hay muchas teorías de conspiración al respecto. La moraleja aquí es que mirando la muerte del Papa desde un ángulo externo realmente parece que el Papa fue asesinado para proteger al banco, pero al final el escándalo fue demasiado grande para ocultarlo. Número 8. El Obelisco del Vaticano. Ubicado en el mismo centro de la Plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano, se encuentra un antiguo monumento llamado Obelisco del Vaticano. La mayoría de la gente no podría decirte qué es, pero casi todos lo reconocerían si vieran una imagen del cuadrado. Es el pilar masivo justo en el centro de la plaza que parece un obelisco egipcio gigante de hace miles de años. Este monumento tiene miles de años y en realidad sí es egipcio. El obelisco fue robado de la ciudad egipcia de Heliópolis durante el reinado brutal de uno de los emperadores romanos más infames de la historia, Calígula. Pero la historia detrás del obelisco es aún más siniestra que eso. Después de que los romanos construyeran un barco especialmente diseñado para transportar el obelisco de Egipto a Roma, se utilizó para la ejecución de cristianos. El pilar estuvo en el Circo de Gaius y Nerón durante el tiempo en que San Pedro fue crucificado. Los romanos llevaban a los cristianos a la base de esta misma estructura y luego los ejecutaron brutalmente. Tras el abandono del circo, la colina del Vaticano se convirtió en una necrópolis y en la Edad Media el obelisco seguía en pie en el mismo lugar con la sangre de los cristianos salpicada alrededor de su base. Fue solo en 1586 que el monumento finalmente se movió a su posición original y se colocó en el centro de la plaza. Y ahora el número 7, pero primero si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Huesos de San Pedro. Hace una década, el Vaticano exhibió por primera vez en la historia la caja que creen que contiene los huesos antiguos de San Pedro, el apóstol y primer obispo de Roma. Fue obra del Papa Francisco, el Papa número 266 de Roma. Esto fue un gran problema en ese momento porque antes, en 2013, ningún papa en la historia había dicho definitivamente que las ocho piezas de hueso escondidas debajo de la Basílica de San Pedro eran de hecho las del mismo San Pedro. Los huesos no fueron descubiertos hasta 1939 en lo profundo de las grutas, debajo de la Basílica, que es básicamente un laberinto de cinco pisos con 2.000 años de antigüedad. Todos estos años después, todavía no hay forma definitiva de decir si estos huesos alguna vez pertenecieron al apóstol Pedro. En 1968, el Papa Pablo VI simplemente dijo que la conexión era convincente, pero no pudo dar ninguna evidencia real para respaldar la afirmación. En 2013, el Vaticano tiró toda discreción por la ventana y decidió seguir adelante, pero sinceramente no sabemos de quién son los huesos que tiene en ese viejo cofre. El autor Bruno Bartoloni, que escribió Las orejas del Vaticano, dijo que ningún papa permitió que ningún científico estudiara los huesos, probablemente porque no quieren saber, y también porque hay documentos escondidos en el Vaticano que dicen que hay una maldición de mil años sobre la tumba de San Pedro. Cualquiera que lo abra sufrirá la peor desgracia posible. Número 6. Papas prisioneros. Durante unos 60 años, ni un solo papa salió de la ciudad de Vaticano. Fue uno de los momentos más extraños de la historia, en que cada papa se convirtió en prisionero de su propio pequeño reino. Había tardado mucho en elaborarse y finalmente entró en vigor el 13 de mayo de 1871. La ley de garantías italiana fue el intento del reino de Italia de resolver el problema del papa. Odiaban que el papa tuviera tanta influencia y poder sobre la gente, por lo que la ley tenía como objetivo obligar a la Santa Sede a ser un súbito ordinario de Italia y no un soberano. Prometieron tratar al papa con honores similares a los que le darían a un rey, pero él estaría bajo la estricta ley italiana. En respuesta, cinco papas se encerraron dentro del palacio del Vaticano y no se fueron, comenzando por el papa Pío IX, que murió en 1878. El papa estaba tan furioso que excomulgó al rey de Italia, básicamente sentenciándolo a cadena perpetua en el infierno. Terminó con el papa Pío XI, quien finalmente llegó a un nuevo acuerdo con Benito Mussolini en 1929. Decidieron que la ciudad de Vaticano sería su propio país y todavía lo es. Número 5. Grimorio de magia negra. El Grimorio de magia negra es exactamente lo que parece. Es un libro antiguo de magia negra que data de 1421 a 1521. Sin embargo, ningún historiador se ha puesto de acuerdo sobre cuando se publicó la primera edición. El experto Owen Davis dice que fue en 1702 cuando se puso a disposición la primera edición. Pero otros académicos más convencionales sugieren que fue escrito en el siglo XIX como una especie de engaño. Todo lo que sabemos es que el Grimorio de magia negra, también conocido como Gran Grimorio, es vago en el mejor de los casos. El capítulo introductorio probablemente fue escrito por un hombre llamado Antonio Benitiana de Rabina y obtuvo gran parte de su información de los escritos originales del rey Salomón. Muchos de los hechizos de magia negra del libro son variaciones de la llave de Salomón o el dragón rojo. Entonces, ¿qué tiene que ver un libro de magia negra con el Vaticano? Se rumora que la copia original está asegurada en algún lugar dentro de los archivos. No sabemos si algo de esto es cierto, pero es lo que dicen algunas fuentes. Y teniendo en cuenta que los archivos del Vaticano albergan casi todos los textos religiosos relevantes del mundo, no sería una gran sorpresa. Tiene sentido que mantuvieran en secreto un libro que supuestamente puede convocar a Lucifer y darle a uno la capacidad de hacer un trato con el diablo. Número 4. Acta de defunción de Jesús. El Sudario de Turing es un pequeño trozo de tela de lino que parece mostrar la huella del rostro de Jesús. Parece una especie de negativo en un rollo de película. Los eruditos religiosos creen que el Sudario envolvió el cuerpo de Cristo después de su muerte, razón por la cual su rostro quedó impreso en él. El Sudario se mencionó por primera vez en 1354 y rápidamente se convirtió en uno de los artefactos religiosos más legendarios del mundo. Se mantuvo dentro de la Capilla Real de la Catedral de Turing en el norte de Italia desde 1578. Pero la verdad es que el Sudario es bastante controvertido. En 1988 las pruebas demostraron que provenía de la Edad Media, unos 1200 años después de la muerte registrada de Cristo. Pero recientemente, Bárbara Frail, investigadora de los archivos secretos del Vaticano, dice que se encontraron rastros de escritura en el Sudario, lo que lo ha convertido en una especie de certificado de defunción. Bárbara dice que los fragmentos de las palabras descubiertos en el Sudario estaban escritos en griego, hebreo y latín, y dicen algo así como este Sudario fue colocado sobre Jesús de Nazaret. Esta es información que proviene directamente de alguien que trabaja en el Vaticano. Ahora, se cree que esta misteriosa pieza de lino fue utilizada por un empleado. Después de la ejecución de Jesús, su nombre estaba escrito en él en muchos idiomas diferentes. Luego se colocó alrededor del cuerpo antes de que lo enterraran. O es real, o este es realmente certificado de defunción real de Jesucristo. Un documento legítimo de muerte, o el Vaticano solo está contando historias. ¿Tú qué piensas? Número 3. Los túneles de escape del Papa. El Paseto di Borgo se parece a cualquier otra antigua fortificación de piedra en la ciudad de Vaticano. Recorre 792 metros directamente desde la ciudad hasta el Castel San Angelo, y la mayoría de la gente no sabe qué diablos es. Esta fortificación de piedra fue una vez un pasadizo secreto utilizado por los papas para escapar del peligro. El pasaje, que desde el exterior honestamente parece un muro ordinario, se construyó a partir del año 850 d.C., a instancias del Papa Nicolás III. Pero no se terminó hasta aproximadamente 650 años hasta el reinado del Papa Alejandro VI en 1492. Era famoso por su corrupción y nepotismo, usando su posición y dinero para cuidar a sus hijos ilegítimos. De todos modos, terminó el pasadizo justo a tiempo. El Papa Alejandro usó su túnel de escape recién terminado para escapar cuando los franceses invadieron dos años después. Todo este esfuerzo realmente no significó mucho, y solo un puñado de papas lo necesitó. El último que lo usó fue en 1527 cuando el Papa Clemente VII tuvo que escapar de las tropas amotinadas del ejército imperial del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Las tropas se habían vuelto contra Carlos V y marcharon sobre Roma, y el Papa Clemente VII fue una de las pocas personas de alto nivel que escapó, todo gracias a este túnel. En el 2000, como una forma de honrar el año del gran jubileo de la Iglesia Católica Romana, el Paseto fue renovado. En los últimos años, la Iglesia ha abierto los túneles a los visitantes durante un tiempo limitado cada verano. Número 2. Lucifer. Hay quienes dicen que escondido en las entrañas del Vaticano está la prueba de que el diablo existe. Estas son las mismas personas que creen que el Vaticano tiene evidencia de los extraterrestres. En otra desconcertante teoría de la conspiración, hay personas que creen que toda la Iglesia Católica, toda la ciudad de Vaticano y el mismo Papa están controlados por Lucifer, todos ellos son títeres del diablo. Pero todo esto es solo especulación salvaje de una teoría de conspiración. Es cierto que no sabemos si el diablo existe. La única iglesia que tiene un demonio dentro es la Iglesia de la Santísima Trinidad en Marylebone, en Westminster. La iglesia fue construida específicamente para celebrar la derrota de Napoleón. La representación de Lucifer vive dentro de esta iglesia en el Reino Unido, pero no es lo que piensas. El diablo fue puesto aquí por un artista local, un hombre llamado Paul Fryer, quien creó una estatua grotesca de lucifer en cera con alas hechas de plumas reales, atrapadas en cables eléctricos. Es una de las cosas más espeluznantes de cualquier iglesia, especialmente una que ha estado en uso durante más de un siglo, aunque no se ha utilizado como lugar de culto desde la década de 1930. Pero por supuesto es solo el trabajo inquietante de un artista. No prueba que el diablo está dirigiendo el Vaticano. Número 1. La Resurrección. Hablando de esculturas espeluznantes, hay una escultura extremadamente inquietante que en realidad está dentro del Vaticano. Se llama La Resurrección, y fue modelada en 1977 en bronce y cobre por un artista llamado Pericle Fazzini. Tiene aproximadamente 20 metros de largo y 7 metros de alto, y es un telón de fondo actual del escenario del Salón de Audiencias Pablo IV del Vaticano. El Salón de Audiencias es la fuente de bastantes teorías de conspiración, casi todas ellas causadas por la escultura extrañamente horrible que se eleva sobre la cabeza del frágil y anciano papa. A pesar de que la escultura está destinada a representar la resurrección de Cristo, parece un montón de serpientes derretidas, todas atadas con una especie de demonio que emerge de una sustancia pegajosa negra reactiva. El señor Fazzini debe haberse inspirado en alguna película de terror de los años 60. El Salón en sí es donde el papa celebra todas sus reuniones semanales, cuando el clima no es lo suficientemente bueno para estar en la plaza de San Pedro. La escultura, lo creas o no, en realidad se supone que infundirá una especie de conmoción en las personas cuando la vean por primera vez. Tiene un lugar destacado en la sala porque el escultor quería recordar toda la audiencia del papa que, como cristianos, no deben tener miedo a lo que vendrá cuando Jesucristo resucite. En su lugar debe aceptar el gran cataclismo que se avecina y regocijarse de la resurrección, incluso si el mundo se ve arrojado al caos y la muerte. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que es la parte más espeluznante del Vaticano? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.